En EEG, la gran final se acerca. ¿Ya, por quién sentenciamos? A Corina Rivadine. Pónganme a quien me pongan, le voy a ganar. Y en esta instancia, los enfrentamientos se ponen más picantes. Puedo pelear por el título de la mejor herrera y puedo pelear por mi equipo para ganar la temporada. Estás hablando del equipo naranja. Hoy, conoceremos al siguiente guerrero que ingresará a Capilla. Ellos se juegan el todo por el todo. Nadie tiene el puesto asegurado. EEG, día de sentencia. ¿A qué juego hubo, García? Para niñero, para niñero. ¡Voy! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Me he quedado sorprendida con lo que ha dicho Eric de Hugo, ¿no? ¿Le dijeron niñero? Sí. Bueno. Dice que sirve para niñero. Bueno. Seis y cuarenta y seis de la tarde. Vivo y en directo. Todos acabamos de escuchar que Sabater le ha dicho que Hugo solo sirve para niñero. ¿Algo que tenga que decir Hugo al respecto? ¿Le quieren contestar a Eric? Sí. Michelle me ha contratado para cuidarte a ti, Eric. Para cuidarte el copete. Ahora la pregunta es, ¿quién mandó a quién? Porque definitivamente tu papá está por aquí. ¿Cuál? ¿El señor Ignacio le gana en todo? Tuvieron que cambiarlo porque tenía un problema de... ¿Te tiene de hijo, Ignacio? No sé, no puedo. Si hablamos de papás, acá tú tienes varios, ¿ah? No, no. No, no, no. Vamos, Eric, defiéndete. No, no hay problema. ¿En qué sentido lo quieres decir? En las competencias, igual. Yo siempre compito. Yo no pido que no competir con alguien. Tú has pedido no competir con alguien. Pregunta, producción, si yo he pedido competir con alguien. ¿Él le ha pedido no competir con Ignacio? Yo he pedido. No, yo lo he visto, que es peor todavía. ¿Tú lo has visto? He visto. ¿Has grabado tu celular algo? No, pero me pongan con él porque me va a ganar. ¿Que no me pongan con él porque me va a ganar? ¿A quién le he pedido? ¿Le he pedido a alguien? ¿No se ha dado cuenta que de la noche a la mañana ya no te pones a competir con Ignacio? ¿Por qué? No sé, pregúntale él. Ah, porque ya te ganaba demasiado y tuvieron que cambiarte. Ahora compite con... Si quieres, desde ahí hasta la final. Tranquilo, yo no estoy desafiando a nadie. Simplemente me preguntaron y yo, sí, de Niñero. Sí, de Niñero. Bueno, es una parte del video porque hay más, ¿no? Lo hizo con un poco de inocencia también, ¿no? Un poco de inocencia. Niñero. Sabater está cocoro hoy día, ¿no? Está bien cocoro. No tiene malicia, para nada. Sabater no tiene malicia. ¿Cómo se nota que estamos a pocos días en la final, que todos están nerviosos de acá? Falta tan poco que hoy día el equipo que gana sentencia a un rival. Tenemos el primer juego y se llama... ¿Quién soy? Comienzan los leones con Shey, Shey, Shey. Vamos, chicos. Shey, Shey, Shey. Entonces, Mr. G. Todos los juegos son importantes. Por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos al Meogor. Real y ti. Juvenil de la televisión. Pero ahora esto es... Guerra. Mister G, ¿por qué? Está cocoro, Mister G. Sí, Mister G. Vamos entonces a su cuenta, Mister G. Tres, dos, uno. ¡Va! Canta... Ya ves, mi edad es tan difícil. ¡Mira Ramazati! No, este... También canta... ¿Quién me va a cubrir mis emociones? ¡Adiós, Aens! Bien. ¡Adiós, Aens! Es como Zully. Canta... ¡Qué marco, marco, vasoga! ¡Sella Cruz! Es un actor peruano que hizo una película a su madre. ¡Christian Meyer! ¡No! ¡El protagonista! ¡Carlos Alcántara! ¡Sí! ¡Ay! Este... Es un dibujo del Zodíaco. ¿Los Caballeros del Zodíaco? ¡Sí! No, no, no. Esa no valió. Vamos. No, no. Vamos, vamos. Es una cantante, una chica. Eh... Pelo marrón. Placón, la cara regolita. ¡Pesá, pesá! ¿Pellón? ¿En inglés? Eh, canta, canta en inglés, la chica. Sí, canta en inglés. Ahorita acaba de inaugurar su canción. Una canción. ¿Ha sacado? ¿Inaugurar su canción? ¡Pesá! ¡No, ha sacado, ha sacado una canción ahorita! ¿Cómo inauguras una canción? ¡Ha sacado, ha sacado! ¡Canta la canción, cántala, cántala! No, es que no, no me acuerdo cuál era. ¡Talareala, talareala! Es que no me acuerdo. ¡Talareala, talareala! Eh, no. Sí. Va, va, pero... ¡Ya lo dijo! Ya, es un cantante español que tiene rulitos y canta... ¡Tavis, tristón! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo estaba pegada en la explicación de Patricio y no me había dado cuenta que lo había dicho así. Acuérdense, chicos. No pueden decir nada. O sea, lo de Zodiaco a mí se me pasó. Debimos haber cortado ahí. Tenía que haber cambiado de frente a las cobras. Bueno, vamos. ¡Vamos entonces, Mr. G a su cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos allí! ¡Uy! ¡No! Vamos a pasar. ¡Uy! Es, eh... Un muñequito de Bon Ponha, narizón. ¡Canacardo! ¡Sí, bien! ¡Vamos! ¡Ah, quién es él! No, ¿cómo que no? ¡Escribe, escribe! Ah, es, este... Es un actor. ¿Un actor? Dios mío. ¡Brad Reed! ¡Winnersville! El que es español, eh... Hice una película con una máscara. ¡El zorro! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡El actor! ¡El actor! ¡Antonio Vandera! ¡Sí, eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Uh! Él es, eh... Él es un cantante de reggaetón... ¡Penomar! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uh! Es una rockera rubia. Rockera. Antigua. Rockera. ¿Escribe el color de pelo? Es rubia. ¿Qué más? Es rockera y tiene mechas de colores. ¿Shakira? No, no, es rockera, rockera. ¡Wah! Canta... ¡Dime una canción! Canta... Rockera, rockera. ¿Qué más? Es rockerica, es rubia, joven, blanquita, blanca, blanca. Britney Spears... ¿Avery Lavin? Esa. ¿Avery Lavin? ¡Sí, bien! Dale, 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 dale. Es el rojo, es un... ¿Cómo se llama? No, es un escorpión rojo. ¡No, no, no! ¡Qué burro es este, por Dios! Calamar, calamar rojo, no, no. ¡No! ¡No sé quién es! ¡No sé quién es! ¡No me pongo! ¡No me pongo! ¡Don Cangrejo! ¡Ah, no, Cangrejo! ¡Don Cangrejo! No, no es Don Cangrejo, es Sebastián. Sebastián de la Sirenita. Pero Sebastián no Cangrejo, Matías lo mismo. Dios mío, por Dios. Perdón, Angie, mil disculpas. Todos están muy bien hoy día. A mí me ponen todo complicado. Mil disculpas. Olvídate. Mil disculpas. Ahora sí puedes hablar, sí. Ahora sí puedo hablar. Baja Cobo, entonces. Muy bien. Mr. G a su cuenta. Hacemos ya primero, ¿no? Dos, uno. Vamos, Jacob. Dios. Bueno, la vecindad. El papá de la chilindrina. Don Ramón. Sí. Bien, bien, bien. Tiene su programa los sábados y luego te va a pase a ti. La chola Chabuca. Bien. Ernesto Pimentel. La chola, la chola, la chola. Es un superhéroe que tiene un traje azul y un escudo redondo. Superman. No, un escudo, un escudo redondo. Ah, el hombre, el Capitán América. Sí. Sí. Este es el chef. Tiene un... No sé muy conocido. Por carta, el chef por carta acá. No, un chef, chef. Gastón de Curio. Sí. Ay, Sheila. Es la reina del pop. Madonna. No. Britney. Cristina Aguilera. Beyoncé. Sobrecelebros de Rier. Jennifer López. Sí. Eso sí, ¿no? Oh, este es un... Oh. El pop es de tu época. Es un dibujo animado. Es todo rojo con una barraza, así con su gorro rojo, narizón. ¿Papanuel? No. ¿Papanuel es fe de la época de todos y soy? Eh, el malo creo que... Ah, no, no, el de Peter Pan. El malo, el malo. El que tiene... Eh, Capitán Garfield. Capitán Garfield. Ven, ven. Ya, ha estado en varias películas de acción. Es chinito. En varias películas de acción. Jackie Chan. Sí. Sí. Eh, el de Alpón Duisitio es una graciosa que tiene muchos rulos. La Tere, la Tere. Sí, claro. Oh, Magdielo Gas. Ay, ¿quién es él? Ay. Tiempo. Darth Vader, oh. Darth Vader. Darth Vader, ven. Pero no se dejaba. No sabía quién era Darth Vader. Bien. Ha formado una fila, chicos. Patricio, hasta acá se escuchó tu Darth Vader, ¿ah? Una más y le quitamos cinco puntos. ¿Qué cosa? Entonces, que las cobras tampoco son como a día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, eso lo dije yo porque ya había acabado. Estabas en tres, dos y dije... No, no había acabado todavía cuando dijiste el Darth Vader. No, 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 no. No había acabado. Vamos. Muy bien. Listo, Mr. Jim. Tres, dos, uno. Vamos, Juvito. Eh, hasta la vista, baby. Eh, ¿quién es? Vox Bonny. No, no, Vox Bonny hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Vox Bonny hasta la vista, baby. Es un físico culturista. Eh, Arnold Schwarzenegger. ¡Bien! Por Dios. Dios tanto. Vamos a empezar a ver otra cosa. Ya, es la princesa que ha fallecido. Leones, regresen a su sitio, Leones. Era una princesa que falleció en un accidente de carro. ¿La princesa Diana? ¡Sí! ¡Bien! Eh, uno que da vuelta. Eh, ¿le muevo a tu tamaño? ¡Sí! ¡Bien, bien! ¿Qué vuelo es este, creta? Está en un programa, este, después de al aire. Después de al aire. ¡Oh! Que tiene lentes y usa esa cosita para... ¡Doctor TV! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Trabaja aquí también! Eh, la Miss Perú, la última. ¿La Orespo? Eh... ¿La Orespoya? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! Eh, 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 el que persiga pipí, pipí. ¿El cuargamino? ¡Ese! ¡No, no, 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 no! ¡El cuayote! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡El es, el es de iPhone, de iPhone de sitio! ¡El es uno de los principales! ¡Fuel! ¡El carepes! ¡Fuel! ¡Ese! ¡Ese, ese! ¡Bien! ¡Ah! ¡La conductora, la conductora! ¡La tía! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Con la chica de Bella Genio, el dibujito de Disney, el que te concede los tres deseos. ¡No, el genio, el genio, el genio, el genio! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Angie, Angie! ¡Angie, despertá! ¡Angie, despertá! ¿Qué pasa? ¡Por favor! ¡Pisá! ¡Pisá! ¿Qué? Entonces nada. ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sentarse! ¡Muy bien! ¡Así lo maya! ¡Vamos, Mr. G! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Es el uno que odia la Navidad! ¡El Grinch! ¡Sí! ¡Ya! En el fotocito dice basura. ¡Basura! ¡Tatiana Stengo, la Cris! ¡Pero es un personaje! ¡El personaje! ¡El personaje! ¡Es este! ¡Basura! ¡Silencio en la tribuna, chicos! ¡La mamá de la Shirley! ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Silencio en la tribuna! ¡Hasta! ¡A ver! ¡No! ¡Tiene una corona! ¡Tiene una corona en la cabeza! ¡Tiene una pacha! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ese es la vecindad que tiene el cachetoncito! ¡El Kiko! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene un programa con Shaila y Choca! ¡La mamacha! ¡Sí! 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 ¡Eso es un programa con Shaila y Choca! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso es el ánimo! ¡Ah! ¡Eso es el ánimo! ¡Sí! Sí, sí, es estadounidense, sí es, ya es. Es guapo, es pelo así como yo. Silverthry Stallone. No, no, es medio flaco. Es a cor. ¿De qué va a ver? ¿De cuál? No sé. Hasta acá escucho que le están diciendo Misión Imposible. Cambio, 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 cambio. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. ¿Quién ha dicho? Se acabó, se acabó, se acabó. ¿Quién ha dicho? Misión Imposible. ¿Quién ha dicho? Misión Imposible. Mati, pero yo ni siquiera sabía cuál era. ¿Yo cómo que no sabía cuál era? No sabía cuál era. Escúchame, Jaco, yo entiendo que hace un rato cuando yo dije lo del Correcaminos, lo dije sin micrófono. Pero en lo de Peter Pan, Natalie le sopló y me quedé callado porque dije ya no voy a... Cuando estaba... Lo ponemos la repetición y sales así. Bueno, me voy a poner al otro lado para escuchar. Sí, ponte al otro lado. Muy de cerca las cobras también. Natalie sabe lo que hizo Peter Pan. Qué cerquita. Tú sabes lo que hiciste en Peter Pan, así que no te hagas. Vamos, ponte de este lado. Yo me voy a poner de este lado mejor, así. Mati, no puedo. Así controlamos. Matías, Matías, ¿estás molesto? No, 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 me voy a poner de este lado. Tranquilo, tranquilo. Me parece bien. Es un juego, tranquilo. Dios mío, ¿cómo va a ser la final? Es feriado. Sí. Es feriado. Félix, feliz, feliz. Sí. Lista, tres, dos, uno, va. Es un gato blanco con negro. Félix. No, persigue a Piolín. A Piolín. El gato, ese gato se llamaba, este, me parece, el gato Félix. ¿Cómo se llama, cómo se llama ella, la que nos enseña baile? Parecido a su nombre. Silvana. Ajá, parecido. El gato Silvio. No, parecido. Dios mío. Parecido, el que persigue a Piolín. Pesá. 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 Silvestre. Pesá. Ah, es un actor, eh, morenito, que vive bueno. Desde Washington. No, 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 que estaba en El Príncipe del Rap. Eh, Will Smith. Sí. ¡Bien! ¡Vamos! Ya. Eh, ¿quién dibujó Leonardo Da Vinci? ¿Quién dibujó Leonardo Da Vinci? Ah, la Mona Lisa. ¡Bien! ¡Dale, pucho! Ah, no sé. ¡Dale, burro! ¡Ah, ja, ja, ja! Es uno, es uno, es uno que está así con dos cositas.